Buenas a todos, aquí estoy de nuevo, soy Informe, como siempre informando Hoy vengo con un truquito para el cooperativo Como podéis ver aquí, ahí está un poco la cámara rápida de grabar el vídeo para que no sea muy largo Lo que estoy haciendo aquí ahora, al principio de la partida, porque esto va como un tiro, Dios mío Vamos, lo que tienes que hacer es, primero te vas a duelo en multijugador Y vas a buscar partida Entonces ahí, mientras estás usando partida, te compras el potenciador de pago, el chollo, que te quita medallas Esto os explico ahora más adelante para qué es Entonces te sales para atrás y te vas a cooperativo Te metes en el nivel de cooperativo que quieras jugar Yo ahora lo puse en fácil para que sea más corto todo, que salgan menos enemigos hasta el punto de encuentro Porque aquí lo que se trata ahora es de matarte a los enemigos, por ejemplo aquí en el fuerte Y dejar un franco, que salen aquí detrás mía Y dejar solo un franco Matar a todos y antes de matar a ese franco Veréis lo que voy a hacer Yo estoy aquí como podéis ver en el coche Está un poco apurado esto, va más rápido de lo normal Porque si no sería mucho tiempo, serían 13 minutos Y no hace falta tanto tiempo Y esto lo que haces en el coche este Es que no, no sube ningún enemigo Da igual en aplastante y tal Lo que tienes que andar un poco al loro con las granadas Pero no sube ningún enemigo a cogerte ni a golpearte ni nada Y es raro que te disparen también O sea, estás en un sitio perfecto Bueno, ya está, solo queda un franco por ahí Uno con un ajemal, pim pam, fuera Ya está, ahora viene el truco Vamos, aquí lo que vamos a hacer ahora es que yo me escondo aquí Y revivo aquí a mi compañero al trompa Y él se deja que le pegue un tiro ahí el franco Y yo lo revivo Y así, consecutivamente Haciendo el tonto y tal Vamos, ¿qué haces con esto? Pues que te da la medalla de equipo médico Cada cinco veces que hagas la regeneración Creo que son Entonces Pues para qué sirve este truco Por ejemplo Si te pones regeneración el potenciador 2 Que está en bronce Pues te lo subes hasta el oro Ese es uno Otro ¿Qué haces con esto? Lo que os decía del chollo al principio del vídeo El chollo Te pones ese Te pones el chollo también El potenciador 2 Y eso te resta medallas Para conseguir el potenciador de medalla Lo que es la bomba explosiva O sea, la de racimo Etcétera, ¿sabes? Todos los potenciadores de medalla que te quieras poner Entonces Te haces esto En el primer punto Antes del primer punto de control de cualquier cooperativo Que yo hice aquí en el fuerte Pero se puede hacer en cualquier cooperativo Haciendo esto Pues te hace racimos O lo que lleve cada compañero De la partida Pues lo hacéis Y os cargáis el potenciador de medalla Hasta cuatro veces Cuatro veces creo que se puede Entonces Una vez acabes Tienes cuatro racimos O cuatro Equipo médico Y así Pues o cuatro francotiradores O cuatro escopetillas La que pongas Está clarísimo eso, ¿no? Entonces Pues te pasa el cooperativo un poco más fácil Porque cuando llegan los jefes finales De cada punto de control O tal Pues el que viene con la granada Porque aquí es fácil Y no vienen Pero en aplastante En difícil creo que vienen Y te viene igual Un tío con una hammer Un miliciano Con una ametralladora Etcétera Con casco de estos Que no lo te has matado Pues imagínate Que con cuatro racimos tú Otros cuatro racimos El otro compañero Y pues cuatro Equipos médicos El otro compañero Por si Las moscas Para no morirse Vamos Que ayuda bastante A pasar el cooperativo Y después Y después Pues no sé Necesarias medallas Las medallas Cada vez que mata O sea Que le dan a tu compañero Los regeneras Ya te digo Creo que son cinco Si no me confundo Son cinco veces Bueno Pues en un momento Creo que me va a dar La medalla De Gan siete Que le dan a tu compañero Ahí lo tenéis, médico Como podéis ver Ya lo cargué Para que vierais que funciona y todo bien Vamos, un truco sin importancia Que es un poco cansino Yo que sé, pero Que da vidilla, porque los cooperativos En aplastante El que lo jugó sabe perfectamente que son complicados Y ahora cortinilla de burbujitas En algún momentito Y queda muy chula Como visteis matamos al enemigo En nada, no nos dura nada Esto es nivel fácil, no tal No tiene importancia Es fácil matarlo, pero en aplastante Es que ya te sale ahí un tío con la megabomba Tirándote megabomba seguido Después de este punto de control Bueno, aquí cortinilla de burbujitas Ahí la tienes, qué bonita Y aquí otro truquillo Este, eso, un detallito Ahora va a venir un tío de estos Por ahí viene corriendo Estos con máscara que jadean como perros Son de estos que te cogen por sorpresa Te asfixian Tienes que darle al círculo como un loco Y que te salva un compañero Que es lo que voy a hacer yo ahora Allí enfrente Con mi compañero Lo tiene ahí agarrado Y tienes que salvarlo tú Ahí lo tienes Tú le das a la flecha para abajo Que es para hacer amigo O sea, para chocar las cinco Con tu compañero O de multijugador Pues para hacer un compañero de partida Y no te puede agarrar el tío Te da abrazos Te da caricias Venga, vas por ahí tomar algo Venga, va Venga, puta Con la maquinaria ahí a tope Venga, chaval Nada, no te agarra No puede agarrarte Otro truquillo sin importancia Pero bueno Que si te ves apurado ¿Sabes? Si te va a venir un tipillo de estos Pues lo dejas ahí a dos velas Y que venga el compañero A matarlo Aparte es esa Que lo dejas ahí Que está hipnotizado Ves, ahora lo ha matado el compañero Y nada Están tranquilos Bueno Si os ha gustado el vídeo Lo he dicho Lo de siempre Dadle a me gusta Suscribíos Comentar Favoritos